Hola, yo soy la famosa Vero, y me llamo Zeronica, la niña que es tía. ¡Ay, bienito, pues! ¡Cállate tú! Mi madre es Vero, que me bajó a Dani 10, conmés, que te voy a botar. Bueno, bueno. ¡Lócrame la tele, Ludic! ¡Ludic, Ludic, me llamo! ¡Ah! ¡Ludic, me llamo la camisa! ¡Ah, no, si te pases, me llamo la camisa, ¿sí? ¡Yuuuhuu! ¡Yuuuh! ¡Miruti! ¡Miruti! ¡Miruti!